Oye, esta canción es dedicada para el señor Rafael Correa Delgado A través de este tema quiero dar las gracias por todo lo que hizo por esta patria Señor Rafael Correa Delgado, le doy gracias a usted por la patria que ha dejado Usted es una persona que ha sido muy criticado, pero por los pobres de la patria ha sido bien amado Dios me lo bendiga, de parte de Ecuador, no se olvide de esta patria, le pedimos de favor Como toda persona usted tuvo algún error, pero siendo el presidente siempre fue el mejor Gracias le deseamos con fuerza y esperanza, sabiendo que gracias a usted que este país avanza Le deseamos lo mejor, bendiciones a la vez, le pedimos que jamás pierda sencillez Veo como llora gente por su salida y madres que lo aman como el hijo de su vida Por el simple cariño que le tiene el ciudadano, porque siempre estuvo aquí para darnos la mano Usted es un bendecido hombre de sabiduría, estuvo firmemente fuerte hasta estos días Luchó contra la crisis y problemas que abundaban y varios traicioneros que lo rodeaban Miles de bendiciones a sus hijos y a su esposa, muchas bendiciones a su familia hermosa Espero que los cuide a ellos con amor, como ya lo hizo con todo el Ecuador Usted es como un héroe para el necesitado y una bendición para el pueblo más honrado Siempre presidente será recordado, querido por la patria y siempre amado Ojalá regrese con su revolución y venga a combatir tanta corrupción Estoy casi seguro que su única intención es ver fortalecida a toda mi nación En serio Rafael, muchas bendiciones, espero que regrese con sus buenas intenciones Demuestra cada uno de esos criticones que para ser presidente hay que tener pantalones Yo no sé ustedes, pero yo me siento muy agradecido con el señor Rafael Correa Delgado Quisiera que ustedes me ayuden a compartir este video En serio, me ayudarían mucho si lo hacen viral Me gustaría que llegue a los oídos del señor Rafael Correa Delgado